El programa está apoyando las iniciativas generadoras de ingresos para los adultos mayores a través de un kit de agropecuario que les permitirá generar un poco de ingresos para su día o para consumo. Es importante nuevamente resaltar que nosotros hicimos una caracterización de la población tanto de la zona rural como urbana y de acuerdo a esa caracterización salieron los beneficiarios. En este caso está el día de hoy doña Alicia Zapata que ya hace parte de la cabecera de un instituto. Me han entregado parte del día de hoy gracias a Dios y a los de aquí porque me han entregado un kit agropecuario que se viene de hortalizas, este maíz, y una macha, y una pala. Bueno, quiero agradecerle a Janet, a la alcaldía, a todos los colaboradores de la alcaldía que no han colaborado con esto, y de la alcaldía muchas gracias a otros y a ustedes. Y doy agradecimiento al señor alcalde y al concejal que me dieron, me han dado esa oportunidad de ese equipo. Y a darle agradecimiento primero a Dios por darnos la oportunidad de estar pues en este día, de que el señor alcalde Álvaro Mendoza, la Oficina de Bienestar Social, nos haga este acompañamiento en cuanto al desarrollo de nuestras comunidades. Gracias. 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 Gracias.